Es la nueva era musical de los Sentimentales de Lajas Jody Rojas, Gerardo y Drogo Amame, así como me sabes amar Quiereme, así como me sabes querer Demuéstrame, frente a todos mi amor Exprésame, lo que dicta tu corazón Ya no temas al hablar, dilo con sinceridad Que lo nuestro es realidad, el sueño ya se acabó Ya no temas al hablar, dilo con sinceridad Que lo nuestro es realidad, el sueño ya se acabó Oye chiquita, tócame, tócame que soy realidad Erika Acuña Y Maribel Ruiz ¡Burito Bambamarca! ¡Burito Bambamarca! Tú y yo uniremos nuestras vidas Porque Dios describió nuestro destino Tú eres la luz que ilumina mi camino Y la ilusión de soñar contigo Ya nos conocemos bien, no hay nada de que dudar Cuando manda el corazón, no existe oposición Ya nos conocemos bien, no hay nada de que dudar Cuando manda el corazón, no existe oposición Y cuando manda el corazón, no existe oposición Ya nos conocemos bien, no hay nada de que dudar Cuando manda el corazón, no existe oposición Ya nos conocemos bien, no hay nada de que dudar Cuando manda el corazón, no existe oposición Ingeniero, Eloy Izquierdo Y nos vamos a Cajamarca Jeje, 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 jeje Baila, 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 baila Sabrosura, mami, sabrosura Somos Infoproducciones ¡Huepa, huepa!